NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINMIENTO PARA NU Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUVO ENTERTAINMENT. Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada verano 2019, a punto de acabar otoño. Y le toca el turno a uno de los animes, en mi opinión, digamos que más desgastantes de la temporada, que apenas y logré terminar de ver, debido a que la trama me pareció demasiado, o más bien el uso que le dieron. Y estamos hablando de Tsoujo Kougeki, Gazentai Kougeki, de Nikai Kougeki, no Oka-san Wazuki de su K, mejor conocido como Oka-san Online. En este anime conocemos a Masato, un chico que no tiene muy buena relación con su madre que digamos, como cualquier adolescente creo, hasta que son enviados a un videojuego. Esto como parte de un programa para mejorar las relaciones entre madres e hijos. Tendrán que estar encerrados juntos en este videojuego, tipo fantasía, RPG, hasta que arreglen sus diferencias y se lleven bien. Y ya que irán conociendo a más personajes con animes complicaciones, principalmente chicas, claro, que se van uniendo al grupo del protagonista. Que irán lidiando también con sus mamás, mientras tratan de meterle una trama un tanto más interesante al anime. Este anime más que nada es de comedia y tengo que decir que es una buena comedia en su mayoría. Tiene muy buenas puntadas y un humor de repente espontáneo. Pero algo que lo caracteriza es el humor sobre las mamás. Hace muchos chistes referente a ello. Llegando a abusar. Digo, entendemos que es como la insignia del anime, de eso trata. Pero de repente llega a cansar. Algo curioso es que muchos términos, frases que dicen, no sé, por ejemplo, para usar la magia. O muchos nombres de lugares que visitan son en italiano. Y si no son en italiano, tienen que ver con mamás. Hacen juegos de palabras que tienen que ver con mamás. Y no solo eso, también el nombre de las mamás que aparecen en el anime. Tienen que ver con el nombre de sus hijos. Como el personaje de Medi, que su mamá se llama Medimama. En ciertas cosas llega a ser gracioso, pero de repente ya se siente demasiado. Te llegan a saturar de ello. Y aunque por el momento no tiene una historia central tan importante. Más que en los últimos capítulos que ya van tratando algo un poco más grande. Sí llega a entretener. Claro, más que nada, los primeros capítulos son para ir construyendo a sus personajes. Lo cual está bien. Y poco a poco van metiendo cosas o dejando cabos sueltos que dan a entender que va a continuar. Y te vas haciendo una idea de lo que podría pasar más adelante. Aunque una de las cosas malas que tiene, también tiene que ver con las mamás. Maneja mucho fanservice. Y digo, es normal ese tipo de animes. Medio isekai. Y de comedia. Pero lo malo es cuando el fanservice involucra a Mamako con el protagonista. No sé en Japón, pero en esta parte del mundo no... Creo que no es tan común ver ese tipo de cosas. O no se fantasea con ese tipo de cosas. Ves al protagonista con otra de las chicas y dices, ok, va, está bien. Pero el fanservice con su mamá... No sé, es demasiado. Porque abusan muchísimo de ello, aparte. Yo creo que más que nada ese es el problema principal que tiene la serie. Yo creo que para la mayoría del público no dudo que haya alguien que no tenga problema con ello. Con los personajes... Creo que realmente todos son agradables. Incluso el protagonista que llega a ser un poco soso y que no hace gran cosa en el anime. Porque siempre es opacado por su mamá. Llega a ser divertido como él trata de construirse como personaje. No solo del juego. Aunque el problema y es algo curioso que no sé si fue la manera en la que se manejó en el anime. Es que como por el segundo capítulo ya habían arreglado sus problemas y continúan en el juego. No sé si fue porque contaron mal la historia en el anime. O realmente es un error de la historia en general. Mientras que con otros personajes te muestran que en cuanto arreglan sus diferencias, tiene chance de regresar. Pero ellos no. Ellos continúan su aventura. Digo, es obvio que iba a continuar su aventura. Pero entonces la historia debería haberse manejado de otra manera. Mamako es una mamá, pues sí, amorosa. Quiere mucho a su hijo y trata a todos como si fueran sus hijos. Pero es bastante torpe. Lo cual también llega a ser algo irritante. Y en parte se entiende por qué Masato está enojado con ella. O tiene sus problemas con ella. Porque realmente la mamá no puede entender por qué su hijo se molesta. No entiende que no puede andarse metiendo en todos sus asuntos. O andarlo opacando todo el tiempo. Y que su manera de cuidarlo a lo mejor de repente no es la correcta. Y como dije, es bueno que cada una de las chicas esté desarrollada. Tenemos a Wise. Tenemos a Porta y tenemos a Medi. Principalmente Wise y Medi son las que más desarrollo tienen. Porta se lo están guardando para más adelante. Lo cual es curioso porque Porta es simplemente el personaje como para alivianar las cosas. ¿Cómo se llaman? Como el alivio tierno de la serie. Y vaya, en el ánimo es un personaje de apoyo en el juego en el que están. Así que tanto para la historia como para nosotros es un apoyo, es un alivio. Pero sí le falta su desarrollo. Es una de las cosas que dejan un tanto al aire. De las otras dos está bastante bien manejado. Aunque también las ocupan mucho principalmente a Wise para el fanservice. La animación no está mal. El diseño de personajes es bastante curioso. Resatan bastante los ojos y ciertos rasgos de los personajes. Aunque tengo que decir que los trajes me gustan mucho. O sea, realmente el diseño está bastante bien. Y la animación muy colorida, con mucha luz. Por ese lado no hay ninguna queja. Y de hecho el mundo, el videojuego en el que están, aunque hay ciertas cosas muy cliché, está bastante interesante cómo manejan otras. Y ahí también entra lo de los juegos de palabras con la palabra mamá. Pero como dije, de repente abusan demasiado. Algo así. Aunque realmente para mí, el personaje que se lleva la serie es el de Shirase. Que es como la encargada del videojuego. La distribuidora en la que les explica todas las reglas y se desaparece en ciertos momentos. Porque realmente es la más ocurrente en sus chistes. Realmente es la que más carcajadas me sacó. Y las ocurrencias que tiene durante toda la serie me parecen geniales. Pasando con la música... Tiene un opening que es bastante animado. Las dos canciones son muy animadas. Vaya la redundancia. Más el opening que el ending. El ending está algo X. Pero el opening tiene una melodía bastante curiosa que creo que es lo mejor de la canción. La melodía de la voz. Tiene un arreglo muy padre. Fuera de ahí es comercial. Pero creo que lo que destaca es que el video del opening se ve que apunta completamente a la comedia. No sé, me recuerda mucho como a típicos opening de... Precisamente de series de comedia. No precisamente de anime. En general como series de live action o caricaturas. Que sabes que es de comedia. Y la canción pues está movida. Está interesante. Pero no lo pondría como las mejores de la temporada. Y ya para terminar el video y evitar hacer spoiler. Y porque se va a caer la batería de la cámara. Vamos con mi opinión personal y calificación. Y realmente creo que no era un anime tan malo. Como dije es gracioso, es entretenido. Es curioso las cosas que maneja respecto a las mamás. Pero el hecho de abusar tanto de ese tema. Que se entiende que es lo que caracteriza al anime. Pero hace otras cosas que se sienten muy demás. Y el hecho de abusar del fanservice respecto a la mamá. Y ciertos chistes ahí medio pasados de tono que hay. Eso sí es lo que uno lo aleja del anime. Que sí de repente me costaba trabajo terminar los capítulos. Porque me terminaba hartando de ello. Fuera de ahí diría que son los únicos problemas que tiene. Aunque no se me antoja ni leer el manga ni la novela. Pero por lo que escucha es probable que salga una segunda temporada. Ya consideraré si verla. Creo que no me queda de otra. Van a querer el video entonces. Ya para aquí. Pues ya te paré. Le voy a poner una calificación de 7.5. O sea al menos mejor que el anime de Kawai Kereba. Me pareció. Pero repito. Si tiene cosas que uno lo aleja por completo. Creo que es lo mejor que tiene esa animación. La animación me gustó mucho. Pero tantos abusos. No. Definitivamente no. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Es porque os haya gustado. Si fue así no bien dale manita arriba. Comentar. Compartir. Y suscríbete para nuevo contenido. Dale la comentita para que se vise con su nuevo video. Y seguirnos en las redes sociales. Facebook e Instagram. En la red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido su lado Fonseca. Yo soy el señor Chucha. Yo como prefiera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!